El tiempo es algo creado. Decir no tengo tiempo es como decir no quiero. La OCE. Hay que saber gestionar mejor el tiempo para aprovechar al máximo las horas, ganar en productividad y avanzar más fácil y rápido hacia nuestras metas. Hoy te traigo cuáles son esos ladrones de tiempo que nos retrasa a la hora de conseguir nuestros sueños. Número 1. Las redes sociales. ¿Cuántas veces has dicho solo 15 minutos y terminas pasándote más de una hora navegando por ellas? A menos que trabajes desde una red social, mantente alejado de las mismas, sobre todo durante el horario que has establecido para tus tareas del día. Número 2. El teléfono. Ya sea móvil o fijo es una de las mayores distracciones, así que cero llamadas por favor. Porque si contestas durante tu horario de trabajo establecido, es muy posible que esa llamada se alargue más de la cuenta y termine retrasando tu plan de acción. Número 3. Las terceras personas. Número 3. Es posible que trabajes dentro de casa o fuera de ella y también es muy posible que lleguen esas visitas menos esperadas. Número 4. Te puede pasar en el trabajo o en la casa y también si convives también con terceras personas, padres, maridos, compañeros de piso, hijos. A veces reclamarán tu atención. Así que amablemente hazle saber que estás dentro de tu jornada laboral y que hablarán o lo solucionarán al acabar tus tareas. Número 4. La televisión. Vamos, es uno de los mayores ladrones del tiempo. Se estima que una persona invierte unas 3 horas al día frente a la tele y en algunos países hasta 5 horas al día. Imagínate, es más de media jornada laboral. Imagina todo lo que puedes crear y todo lo que puedes hacer durante todo ese tiempo. La televisión nos resta tiempo, nos resta productividad, nos resta creatividad e inteligencia. A menos de que se trate un programa que te aporte conocimiento más que entretenimiento, mantente alejado de la tele. Número 5. La siesta. Aunque hay grandes empresas como Google que han instalado zonas de siesta para sus empleados, sus siestas no pasan de entre 15 minutos, 20 y hasta un máximo de 30. Sin embargo, si duermes tus horas y descansas lo suficiente, esa sensación de agotamiento no la sentirás. Somos seres de hábitos. Cuando te acostumbras a hacer tu siesta, ya has instalado ese programa en tu mente y tu cuerpo te lo pedirá. Y existen personas que les cuesta arrancar después de una siesta. Si eres una de ellas, corte ese patrón de conducta y en su lugar, estírate, muévete al ritmo rápido y verás cómo se te va el sueñito. ¿Qué más podemos hacer para ganar en productividad? Bueno, varias cosas. Como por ejemplo, hacer una cosa a la vez. Segundo, organizar el espacio de trabajo. Tercero, priorizar las tareas más importantes. Cuatro, delegar. Yo tengo la creencia de que si lo puedo hacer por mí misma, lo hago y disfruto haciéndolo. Hasta el diseño de las portadas de mis libros las hago yo. Bueno, y ahora estoy pensando en pintar el baño y los muebles. Pero somos muchos los que caemos en el error de querer hacerlo todo, aunque no sepamos ni por dónde empezar. Y a veces no tenemos las habilidades para hacerlo. Ya había pintado el baño y la pintura se cayó. Pero ahora sé cómo se hace. Pero si ponemos nuestra confianza en otro para que nos ayuden las tareas que no podemos llevar a cabo por nosotros mismos, nuestra productividad se verá afectada de manera positiva. Y espero de que estas recomendaciones te sirvan de mucha ayuda. Ahora te dejo que voy a comprar la pintura para el baño. Ya te contaré cómo ha quedado. Soy Luna Guay y esta es la saga Yo Soy. Yo Soy Luna Guay y esta es la saga Yo Soy Luna Guay y esta es la saga Yo Soy Luna Guay.